Todo lo que conlleve temas delictivos o desorden o que altere la paz y la seguridad en Aguascalientes no va a ser prácticamente pasado por alto, no tendremos impunidad, por eso hasta las reformas legales que se han venido anunciando y que ya se han publicado. Entonces, sea en un tema electoral o no sea un tema electoral, cualquier persona que quiera venir a Aguascalientes a enrumpir la tranquilidad y la paz, pues por supuesto todas las instituciones que somos responsables de seguridad, tanto municipales, estatales como federales, estaremos siempre prestos a sancionar o actuar con mano firme en relación a este tipo de situaciones que pongan, porque no pueden en riesgo un tema electoral, al final de cuentas pueden poner en riesgo a la ciudadanía y eso no lo vamos a permitir. Pues creo que hoy nosotros tenemos protocolos claros, tenemos una estrategia de seguridad muy clara y por supuesto tenemos un personal que cada día se profesionaliza mejor y también hacemos o procuramos hacer las cosas mucho mejor en beneficio de los aguascalienteses, que esa es nuestra prioridad, que los aguascalienteses se sientan seguros y seguir siendo uno de los estados más seguros y el mejor para vivir. En general, lo que está buscando la estrategia y lo que ha instruido la gobernadora es no bajar la guardia en todos los aspectos, que la planeación, el planteamiento, el programa de blindaje siga avanzando. Ahorita que hacíamos una evaluación y análisis precisamente de los avances que cada una de las secretarías tiene, de las mejoras que hemos tenido en temas de seguridad, sobre todo es el tema de ir mejorando en el tema de percepción de acuerdo al ENSU, en algunas incidencias delictivas irlas disminuyendo.